¡Suscríbete al canal! Vale. Vale, vale. Vale. Aquí es. Aquí es. Aquí es donde están todos los que intentaron ser colaborador user y no lo lograron. Están también los runners y el demon monger. A mí me da miedo, ya no... No sé qué dices. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Voy a intentar abrirla. Vamos. Abríngalo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Tiene poderes! No, que me he quitado un moco fuerte. Ah, eso es la sequedad en el ambiente de Madrid. Vamos. ¡Guau! Este sitio es horrible. Está todo del revés. Aquí Pringada es súper amable, bajísima la chiquilla. Nadie dice que vuelva a Roncano. Bertina Osborne es de Podemos. ¡Oh! ¡Huid! ¡Vosotros qué podéis! ¡Huid! ¡Esto es el infierno! No te creas. También tiene cosas buenas. Como aquí está todo al revés, Dani no habla nunca. ¡Huid! 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 ¡Huid!